Tienen que estar presionando, presionando al equipo, porque lo que quiere es que presionen ahí. Y cuidado porque se viene el 11, ahí está Rodrigo Pérez, se mete al área, le meto a centro, ¡Gol! 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 Pues ahí, muy bien en el centro, y el de cabeza, pues, introdujo el balón a la portería, Chiquimunilla pone a ganar ahí un gol a cero. Bueno, bueno, por el equipo de Chiquimunilla, lástima, la afición que no vino, pues, está prendiendo un bonito espectáculo acá, Pachancito. A través de Multivision Sports, saludos muy especiales a todos y cada uno de ustedes, muchachos, ahí. Y atención porque el jugador de peligro se viene el segundo, ¡Gol! 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 Claro, y decimos, este jugador, Tunches, es un jugador de áreas, pues, es un jugador de áreas. Raúl Peñaranda, el encargado de cobrar el tiro penal en favor del equipo de la nueva Concepción, ahí está el guardameta Hurtado. Vamos a ver, Peñaranda Hurtado, ¡Oh! ¡Lo tocó! ¡Tú con el balón, pero no logró desviar todavía, hay gol para la nueva! ¡Vamos siguiendo con el Pachosdito, Ruano! ¡Y a Texáporque se viene! ¡Ay, gol, 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 gol de Chiquimunilla! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Bueno, así es que después de haber finalizado el encuentro por acá, tenemos la buena presencia del entrenador del equipo de Chiquimunilla, Fito García. ¿Cómo le pareció el desenvolvimiento ahora de los pupilos, Fito? Primero, dale gracias a Dios y dale gracias a toda esa gente que se hizo presente. Gracias por estar aquí presente al equipo, viendo al equipo. Y la verdad que, pues, nosotros estamos en una... saliendo de pretemporada, venimos conformando el equipo. Sabemos que los partidos se tienen que ir viendo las debilidades. El domingo pasado, pues, les quedamos con deuda, pero sabíamos también que habíamos que probar unos jóvenes. Hoy, pues, analizamos bien el encuentro del domingo pasado y creo que hoy, pues, hicimos un buen partido. El resultado, pues, se nos dio a favor. Pero esto es parte de... son partidos amistosos. Hay que ir trabajando y esto nos deja lo malo que hicimos. Lo bueno que hicimos es que seguirlo fomentando y dándole más potencialización a eso para que el equipo se vuelva más fuerte de lo que ya es. Por acá, Fito, sabemos que nosotros por... Hoy, el día de hoy, en lo que estábamos en la narración también, se pudo contactar ahí, donde mucha gente se pregunta qué es de Lemus y quiénes son los jugadores que se han incorporado al equipo de Chiquimulía. Sí, no, Edi y Lemus, pues, Edi y Lemus, pues, está arreglado. Él tuvo un problema familiar grave, su mamá está grave, tiene ya dos semanas de no aparecer. Vamos a hablar con él esta semana. También vienen dos jugadores, un defensa central, porque nos falta uno, y un centro delantero, que es el que andamos buscando para terminar las contrataciones. Y ahí, pues, nos quedamos. Ese es lo único que nos hace falta, un central, un centro delantero. Y el contención, pues, ya vino hoy, van a tratar de arreglarlo. Si no arregla, pues, seguir buscando otro, porque también depende de eso, si él acepta las condiciones del equipo y el presupuesto que está el equipo. Por lo demás, creo que andamos bien. Ya hoy, pues, vivimos un poquito mejor, más suelto el equipo, ya con más carácter, más tenencia de balón. Y eso, pues, a nosotros nos fortalece, porque creo que vamos en una buena dirección. Gracias, Fito. Y por ahí, no sé si quieres todavía enviarle un saludo muy especial a toda esa afición, que siempre, por ahí, es parte importante de cada uno de los encuentros. Claro que sí, no, agradecerle al señor alcalde y su consejo municipal, porque ellos son la... Ahí sí que el bastión de estos son los que nos están dando el apoyo, tanto moral como económico, para solventar el pago de los muchachos, para ir conformando bien el equipo, a la Junta Directiva, pues, que está trabajando, bueno, a esos colaboradores que están en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, que se han puesto la camisa de Chiquimulía y nos ayudan con poquito a la Junta Directiva, pues, y eso, pues, es bueno, a ustedes que nos dan la cobertura. Gracias por... por estamos y... y siempre que Dios me los bendiga a todos y estamos para servirles siempre. Bueno, es un gusto para Canal 3 Multivisión, Multivisión Sport, estar compartiendo con la presencia del deportista, centro delantero del equipo Chiquimulía, Luis Tunches, ¿verdad? ¿Cómo te pareció el encuentro de esta linda mañana de tarde deportiva? Pues, hicimos un buen partido, la verdad, jugamos bien, vivimos todo el equipo y, pues, me pareció bien, ¿verdad? Bueno, ¿cómo te parece la anotación? ¿Cómo celebraste? ¿Cómo has festejado esas dos anotaciones que hiciste el día de hoy? Pues, la verdad, contento por anotar tres, ¿verdad? Bueno, así es que por acá, no sé si quieres enviarle un saludo muy especial a toda esa afición, también que muy presente acá en el Estadio de los Conocantes. Sí, también un saludo a la afición canalera y a toda mi familia, está en casa. Bueno, es un gusto para nosotros tener por acá a Pablo Solózano, integrante del equipo Nueva Concepción. ¿Cómo le pareció el encuentro que vinieron a demostrar en esta linda mañana de Estadio de los Conocastes? Muy aguerrido, bonito, Chiquimulía, tiene muy buen equipo, a veces son jóvenes. Nos sirven, ¿no?, a ambos para ver qué nos hace falta en diferentes líneas y creo que hoy nos dimos cuenta que nos hace falta en los pesitas, entonces tenemos que trabajar nuestra semana para llegar bien al inicio del torneo. Bueno, por ahí, no sé, ¿cómo siente usted el compañerismo de estar formando parte del equipo de Nueva Concepción? Estoy contento, ¿no?, hay buenos compañeros, muy buenos jugadores, venimos de unas semanas fuertes de trabajo, entonces estos partidos sirven para soltar un poco y para ir armando bien el equipo y el esquema para el torneo. Entonces hoy nos vamos, este, un poquito molesto, no es el resultado, pero sabemos de que tenemos que trabajar fuerte y entonces nos hace falta trabajar un poco lo que es táctica fija y esquema, porque eso no nos ha quedado tiempo, pero esta semana creo que ya llevamos algunas, este, cosas de este partido para mejorar. Bueno, ha sido un placer enorme, nosotros les deseamos ese buen viaje, que Dios les acompañe y pues no sé si les escapa algo todavía. Bueno, tal vez un saludo a toda la afición de Chingulía, igual apoyen a su equipo, porque eso es importante y esperemos que les vaya bien este torneo. Chingulía, chingulía, chingulía... Chingulía, chingulía...